A ver, continuemos en las pasitas, sigue la música, ya viene la venada, ¡que vivan los prientes! A ver, continuemos en las pasitas, sigue la música, ya viene la venada, ¡que vivan los prientes! A ver, continuemos en las pasitas, sigue la música, ya viene la venada, ¡que vivan los prientes! A ver, continuemos en las pasitas, sigue la música, ya viene la venada, ¡que vivan los prientes! A ver, continuemos en las pasitas, sigue la música, ya viene la venada, ¡que vivan los prientes! A ver, continuemos en las pasitas, sigue la música, ya viene la venada, ¡que vivan los prientes! ¡Van 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 los prientes! ¡Gracias! Bueno, aplausos a la Vaca Loca y a la Venada que esta noche se ha hecho presente también en esta fiesta del niño lazayista.